Se ha sabido lo que Johanna piensa de Chip de manera reciente, se menciona que él ha enseñado a ella y a sus hijos a mantener los ojos bien abiertos y que constantemente están buscando cosas maravillosas de la vida que aún están por descubrirse, que los ha enseñado a tomar caminos que aún no se han tomado, a ver lo bueno de las personas y encontrar simples alegrías en el aquí y en el ahora, que realmente hace que la vida sea extra feliz. Esto es algo de lo que piensa Johanna y hace unos días, Johanna se sentía nostálgica ya que al ver una imagen de cuando era muy joven, menciona que cuando uno se vuelve a ver como niño, encontramos la versión más verdadera de lo que fuimos hechos para hacer. Al igual, ha sacado su nuevo libro donde le ha llegado y podemos ver a los hijos leyéndolo y disfrutando de él, esto es algo de lo que está haciendo y con lo cual ya ha sacado a la venta. También hay un video de Magnolia, el lugar que fundaron Johanna y Chip, en donde la navidad ya ha llegado a ese lugar y este momento se muestra por medio del siguiente video, que a mi parecer les quedó muy bien. Y por último, algo que le gusta a Chip es el poder estar con su familia, así como se ve en esta imagen reciente, esto se ha sabido de ellos durante estos días. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!